Carnaval está a la vuelta de la esquina del 8 al 13 de febrero, pero la pregunta es ¿irán a terminar las obras de rehabilitación en el área del malecón? Sí, en algunos casos y al 95% en otros casos como es esta parte donde estamos en la parte del monumento al pescador. Sin embargo, las autoridades han garantizado que habrán de limpiar, quedará totalmente limpio para que el desfile del 11 de febrero transite por aquí y el de regreso de Valentinos hacia acá el martes 13 de febrero.